La Fundación Dominicana Dr. Ramón Tallá y Televida te invitan al estreno nacional del documental Sorpresa, El Papa Llama a la Puerta. Un recorrido con los momentos más emblemáticos del Santo Padre en sus 10 años de pontificado. Única función, miércoles 28 de junio a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Casa San Pablo. Totalmente gratis. Inscríbete llamando al 809-685-4100 o a través de las redes sociales de Televida. Sorpresa, El Papa Llama a la Puerta.